Todo el día Te digo que llega un momento en que si vas a callarte por favor Si quieres ir al baño ¿Quieres malarme? Es que tú estás sola con él Todo Todo el día Según vos te son Estás dotador Pero bueno El divino El divino ¿Y tú lo quieres otro? Mira Como ocho Ronis tú ¡Marco! Vení, vení, vení Vení, vení, muestra, muestra Vele, muestra cómo caminar Ése no No Esible, y me le 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 da No puedes tener tantas cositas apetitosos cerca mío Pero que si no, me la quiero agarrar y toqueceas todas Ve, ¿y dónde puede yo otro? Pues puedes, agarra lo que quieras Vamos a caminar Vamos a caminar, vamos a mostrarle, no, 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 costémosle, dale, ya caminas con una sola mano, sí, vamos, a ver, ay este pie me está acostando, no, no quiero, y también, o sea, como que fue un mes difícil porque tenía que introducirle los alimentos, o sea, entonces, por ejemplo, justo ahí llegó, justo, yo le hacía la carne, nada igual, si valen un euro, hey, Marco, mira, Marco, como te ves enorme, lo del santi, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con él no se puede parar todavía.